Que el tiempo me hice, yo te veo en todos lados Ya te habré contado que esto es demasiado Y ahora, y ahora Son los días de metálico y hoy se me va la vida Y ahora, y ahora Son los días de metálico y hoy se me va la vida Si es muy tarde para que mi leyes, dímelo de frente Ya te lo habrá dicho, nunca hay otra vez Gracias, un aplauso gente Siempre a mis espacias, siempre a mis palabras Nadie desea tener decirme que no vuelve Y esta vez conmigo, no me estoy preparando Acertar que al fin de todo ha traspasado No está desconfieso No estoy preparando Y ahora Los días de metálico y hoy se me va la vida Y ahora Resigue Los cuentales para que mi leyes Y hoy se me va la vida Y hoy se me va la vida Y hoy se me va la vida Dime a esa despedida Deja de encontrar tu brindos y dime lo agudirá Hace todo lo que te he faltado en otra vez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!